Que no se detengan, que no pierdan las fuerzas, que no dejen de creer, que no dejen de buscar, que no dejen de orar, diles que marchen, que sigan adelante, que no se pare, porque Jehová peleará por vosotros, diles que sigan, que no se pare, bendito sea Dios, aleluya, diles que echen todo desánimo fuera, diles que echen todo cansancio fuera, porque Jehová peleará por vosotros. Fiel es el que los haya amado, bendito sea Dios. Hermanos, solo los que van marchando, solo son los que van para la batalla, que están en batalla. Los soldados cuando les dicen march, ellos empiezan a salir hermanos en orden, porque van para la batalla, pero adelante el que dijo march, es un capitán, y usted lleva el mejor capitán, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el que te está diciendo, no te detengas, sigue adelante, marcha. Alabado sea Dios, aleluya, no te detengas, porque Jehová dice el versículo 14, peleará por vosotros, y vosotros, ustedes, aleluya, y cada uno vamos a estar tranquilos. Bendito sea Dios, aleluya, así como aquella lube, hermanos, en el tiempo de Israel, bendito sea Dios, aleluya, que dice que iba de día con ellos, hermanos, bendito sea Dios, y como columna del fuego de noche, así Dios ha prometido estar contigo, así ha prometido estar conmigo, hermanos, bendito sea Dios, aunque nos toque cruzar el desierto, no te pares, porque hay una nube que te está cubriendo bajo su sombra, bajo la sombra del omnipotente Dios, y por eso es que podemos tener fuerza, para seguir adelante marchando, porque Dios va con nosotros, en los momentos más oscuros que pueden llegar a tu vida, hay alguien que está para darte la luz del camino, que Cristo Jesús bendito sea Dios, para que sigas marchando, para que no te detengas, para que en el fuego, aleluya, que alguien en ti no se apague, sino que cada día se avive más, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que no se detenga, dile a mi pueblo que yo soy Jehová de los ejércitos, el que abre el mar rojo en dos, aleluya, el que hace descender fuego del cielo, el todopoderoso, dile a mi pueblo, que no se esté deteniendo, que siga adelante, gloria sea Dios, hermanos, el enemigo, quiere a veces aparentar que él es el bueno, el que tiene el control de las cosas, no señor, el que tiene el control de todo, aleluya, es Dios, es Dios, y que bendición que él ha dicho, yo voy a pelear por ti, acuérdate de esos momentos, más difíciles en tu vida, que hay uno que está dispuesto, a pelear por ti, y dale lugar a Dios, que él pelee la batalla por ti, me sorprendió cuando recibí esta palabra, yo para predicar, yo le pregunto al señor, antes hermanos, porque no quiero venir a darte lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Dios quiere darte, y con lo que Dios quiere alimentarte, bendito sea Dios, aleluya, y por eso me manda este libro de éxodos, y de repente veo esa parte, y yo tengo la costumbre, de venir temprano aquí, y aquí es lo único que se me venía, dile a mi pueblo que marcha, dile a mi pueblo que marcha, gloria a Dios, quizás has pensado en detenerte, porque Dios no se equivoca, aleluya, quizás has dejado de creer, porque Dios no se equivoca, quizás has perdido la esperanza, no la pierdas, sigue marchando la fe, quizás, ya no ves salida, pero Dios te está diciendo, yo voy a pelear por vosotros, yo voy a pelear por vosotros, alabado sea Dios, aleluya, que tremendo, porque claman a mí, le dijo Dios a Moisés, porque solamente están clamando, porque solamente están pidiendo, y no quieren marchar, dile que marchen, dile que se metan, que den el paso de fe, alabado sea el que vive para siempre, a ver, yo no sé qué situación te estés pasando, pero Dios la sabe, y por eso te dicen que marches, gloria sea Dios, aleluya, a Moisés le reclamó Dios, ¿por qué claman a mí? porque hay un momento de clamar, y hay otro momento de empezar a marchar, en guerra usted no puede estar clamando, en guerra usted tiene que marchar, alabado sea Dios, aleluya, y ahorita usted está pasando un proceso de guerra, y eso no me lo ha puesto, eso no me lo ha puesto aquí la mente, tómalo, a través de la palabra de Dios, y de su santo espíritu, muchos de los que están aquí, están pasando guerra ahorita, y se han parado, por esa guerra que están, espiritual, esa batalla, algunos se han, decaído espiritualmente, algunos ya no sienten, la misma hambre que sentían, pero déjame decirte, que Dios aún tiene el control de la situación, y te está llamando todavía, a que marches, a que no te detengas, has estado clamando, pero, ¿por qué no te mueves en fe? ¿por qué no das el paso? Aleluya, si Dios es poderoso, Dios es grande, Él es invencible, no ha habido nadie, que lo haya derrotado, Él hasta ahorita está invicto, no ha conocido derrota, y ni conocerá derrota, ese es tu Dios, da el paso de fe, Aleluya, mira que tremendo, que, ¿por qué es que Dios les decía que marcharan, y por qué, es que nos dicen, que marchamos? En el caso del pueblo de Israel, Dios los estaba libertando de Egipto, los estaba sacando de Egipto, en ese momento, y detrás de ellos, venían los carros de faraón, con todos, hermanos, y venían para quitarles la vida, no los venían, hermanos, otra vez para llevarse a los prisioneros, no, ya los habían tenido prisioneros, venían a quitarles la vida, hermanos, porque si se les volvían a escapar, iban a ser un problema, hoy ya no venían, con esa intención, hoy venían, con la intención de quitarles la vida, el diablo no crea, que allá atrás nos está esperando, para tirarnos dulces, nos está esperando, para destruirnos, nos está esperando, para acabarnos, por eso Dios nos está diciendo, no te detengas, sigue adelante, marcha, bendito sea Dios, aleluya, él no nos está esperando, allá con un abrazo, hermanos, aleluya, así venía el pueblo, y de repente se detienen, porque ven una gran mole de agua, al frente de ellos, y algunos empiezan a decir, mejor no hubiera sido quedarnos allá, en Egipto, que no habían sepulcros allá, para que muriéramos, cuando yo estaba, antes de ser creyente, no me pasaba tantos problemas, es ahora que soy creyente, que me viene esto, que me viene aquello, y lo que me viene lo otro, y Dios te está diciendo, que marches, alabado sea Dios, y por qué no estés preguntando, por qué es que te pasa, Dios solamente quiere que marches, alabado sea Dios, aleluya, en el versículo 8 dice, que Dios había endurecido, el corazón de Faraón, que era el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, él no estuvo conforme, de ver, al pueblo de Israel, que era libre, él lo siguió, él lo siguió, el Señor dice, que la vida, está volviendo, y él anda siguiendo, al pueblo, porque quiere devorarlo, pero, dice la Biblia, pero los hijos de Israel, habían salido, con mano, poderosa, alabado sea el que vive para siempre, podía venir, siguiendo Faraón, a los hijos de Israel, pero hermano, los hijos de Israel, habían sido, sacados con mano poderosa, no fue, una mano de un hombre, que te rescató de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo, fue la mano del Todopoderoso, y esa es la que te dice, que marches, que sigas adelante, que no te detengas, alabado sea Dios, porque una mano poderosa, va contigo, alabado sea Dios, porque tengo que marchar, porque la mano de Dios va conmigo, si yo le creo, si yo me muevo, la mano de Dios va a estar contigo, la mano de Dios va a estar contigo, nos acercamos, a un día especial, y Dios no quiere que nos paremos, Dios quiere que sigamos marchando, los que han empezado a orar, sigan orando, si hay alguien que se ha metido en ayuno por eso, siga ayunando, no se detenga, alabado ser que vive para siempre, porque la mano de Dios, es poderosa, y es la que está, con nosotros, y hermanos, cuando empiezan, a renegar el pueblo de Israel, es cuando ven que venían cerca, los carros, y oiganme, ya me imagino, millares y millares, de soldados, que venían en carros, y se oía el tropez, de los caballos, y se oía, el ruido del carruaje, oiganme, hasta el hombre más valiente, digo yo, que se le andó expuesto, a tener las canillas, el que se había olvidado, de la mano, que los había sacado de él, cuando vieron, que se venían acercando, esta gente empezó, dice la Biblia, a renegar, a murmurar, porque ha hecho así, con nosotros, que nos ha sacado de Egipto, le empezaron, a decir a Moisés, porque es la insistencia, del hermano, Ismael, no, no es la insistencia, del hermano Ismael, es la insistencia, del todopoderoso, quien te está llamando, cada día, bendito sea Dios, que venga, y que sigas caminando, en sus caminos, nosotros, solamente somos, como un pedazo de tubo, como un pedazo, de cañería, donde pasa, el poder de Dios, para hablar, a tu vida, bendito sea Dios, no soy yo, el que te ha estado, insistiendo, todos estos días, es Dios, es Dios, él envía mensajeros, como llamas de fuego, para hablarnos, a tiempo, y para hablarnos, fuera de tiempo, y es él, quien nos invita a marchar, a no detenernos, porque hay una mano poderosa, cada día, se puede ir acercando, más el problema, cada día, se puede ir acercando, más, tu temor, tu miedo, pero no te detingas, que Dios, tiene el control, el pueblo de Israel, cuando miró, que los carros, estaban más cerca, y cuando vio, que venían unos, allí, a caballo, y traían las espadas, desenvainadas, y dijeron, ya nos quitaron la vida, ¿quién dijo eso? si una mano poderosa, los había sacado, que es lo que Dios, te ha dicho, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si no temes, y si no desmayas, en este camino, él ha prometido, que estará contigo, donde quiera, que vayamos, alabado sea Dios, y venían acercándose, y es en ese momento, cuando Dios le dice a Moisés, en el versículo 13, dijo al pueblo, Moisés, no temáis, yo dice esta parte también, y esté firme, no se mueva, que las tempestades, que los dientes, que han estado soplando, a tu vida, no te vayan a mover, de la roca, que es Cristo, porque han llegado, dientes, a tu vida, a quererte soplar, a quererte mover, de tu fe, en quien has creído, en quien has confiado, en quien has buscado, en quien has esperado, pero que sepan, esos dientesitos, que hay uno más grande, que ellos, que está con nosotros, y si él está con nosotros, quien va a estar, contra nosotros, aleluya, el diablo, los demonios, las enfermedades, y las pruebas, están vencidas, en las manos de Dios, Dios, la pensión, la cruz del Calvario, bendito sea Dios, pero dile a este pueblo, que esté firme, que no se mueva, Dios, Dios, tú ves que esto está como la marea, hermano, aleluya, ya he visto la marea, Dios, Dios está alta, Dios está baja, Dios está alta, Dios está baja, pero que es lo que pide, de los que estamos, que estemos, firmes, que no nos movamos, que nos mantengamos, en quien hemos creído, tú no has creído, en estas cuatro paredes, no has creído, en esas sillas, tú has creído, en el Rey de la Gloria, has creído, en Cristo Jesús, y Él te pide, que no te muevas de Él, que permanezca firme, bendito sea Dios, para que pueda ver, la salvación, que Jehová hará hoy, con vosotros, porque los problemas, porque los vientecitos, y todo lo que ha llegado a tu vida, tú vas a ver, como la mano de Jehová, bendito sea Dios, los quita, como la mano de Jehová, da la victoria, y nunca más, los volveréis, a ver, pero simplemente, quiere Dios que, marches, que no pares de buscarle, que no pares de orar, que no pares, de alabar su nombre, que no pares, de congregarte, alabado sea Dios, Dios quiere que marches, que sigas, adelante, que no se apague el fuego, que ha puesto en ti, bendito sea Dios, y dice la Biblia, en el versículo 14, porque Él peleará por vosotros, y mire que es lo que dice, el versículo 18, y sabrán los egipcios, que yo soy Jehová, vas a ver el diablo, y sus demonios, vas a ver la enfermedad, vas a ver el problema, quién es, quien está peleando por ti, y sabrán, dicen los egipcios, que yo, dice la Biblia ahí, soy Jehová, cuando me glorifique, bendito sea Dios, en faraón, en sus carros, y en su gente a caballo, muy armado, puede venir tu problema, muy armado, puede venir tu aflicción, muy armada, puede venir la enfermedad, pero cuando Dios es el que está al frente de nosotros, Él se glorifica, en nuestra vida, y nos da la victoria, para que su nombre sea glorificado, bendito sea Dios, por eso dile a mi pueblo, que no se detenga, que marche, que siga adelante, y eso también vino para mí, mi esposa que es enferma, el día de ayer, yo esto, yo lo tomo como una lucha espiritual, que son procesos, Dios sabe como me imagino aquí, me imagino atrincerado, en tiempo de guerra, alabando sea Dios, peleando por estas colonias, por estos cantones, el diablo no se quiere mover, pero se va a mover, porque el que está con nosotros, es más poderoso, que el que está en el mundo, y en esa lucha, un tardito, pero Dios, siempre habla a nuestras vidas, y nos motiva a seguir adelante, hermanos, el primero que le dijo el Señor, te digo que marcha conmigo, yo me siento a veces, la Biblia dice que hay un solo camino al cielo, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14,6, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, romanos 10,9, reconoce que eres pecador, pecadora, romanos 3,10, disponte a dejar tu pecado, hechos 17,30, pide a Jesús, que entre en tu vida, y sea tu salvador, 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 repite conmigo esta oración, y recibe a Cristo en tu corazón, yo confieso que soy un pecador, pecadora, y necesito tu perdón, me doy cuenta que viene el día, en que será demasiado tarde, para ser salvo, o salva, yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa, y murió por mis pecados, estoy dispuesto a dejar mi pecado, yo te recibo ahora Jesucristo, como mi Señor y salvador personal, perdona mis pecados, e inscribe mi nombre, en el libro de la vida eterna, amén. Si aceptaste a Jesús como tu salvador, acabas de comenzar una vida nueva, y maravillosa en Él, felicidades. Este fue en su espacio radial, la palabra viva, porque la palabra de Dios no regresa vacía, creemos que a su vida ha llevado bendición, fortaleza, salvación y sanidad, no olvide recibir el día de mañana, la palabra viva.